Ahí la están viendo. Esa cadena para mí es muy significativa y la aporto siempre conmigo porque significa 100% mi padre en mi pecho, en mi corazón. Esa cadena era de mi papá y la cadena que trae mi papá en su cuello era mía. Entonces representa a mi papá dentro de mi alma, representa lo que soy, los valores y las costumbres de mi papá. Y representa también una enseñanza increíble que me dio papá. Yo no tenía cadena, ya la tenía. Y cuando yo le dije que quería viajar por primera vez a Cancún con mis amigos, él me dejó una enseñanza porque yo le pedía dinero para que me pagara el avión. Me dijo, ¿quieres ir? Adelante, ve, pero trabaja. Para pagártelo yo no te voy a dar ningún peso. Quieres ir, trabaja. Y desde esa vez se fomentó, me fomentó en mí la acción de trabajar. Me acuerdo que me salía yo a hacer encuestas en las calles, en los semáforos. Hacíamos lo de tiempos compartidos, lo que se usaba antes. Quitábamos, le llegábamos con la gente, preguntábamos sus datos. Y así junté yo para irme a Cancún, pero junté para pagar camión, no avión. Y entonces yo le dije, complétame el avión. Me dijo, no, vete en camión para que sepas que todo tiene un precio. Y me aventé 36 horas de ida y 36 de regreso. Pero quedó algo en mí y recordé eso, que todo cuesta. Y definitivamente se me quedó esa enseñanza de trabajar. Y en otra ocasión que no tenía dinero, también le dije, dame dinero, pa. Me dijo, te compro la cadena que traes. Y me la compró. Y después no la intercambiamos. Pero yo sé que esta cadena él sabe que soy yo y viceversa. Y además, el Cristo que tiene él, por el reverso, tiene el nombre de mi abuelita. Y yo sé que es muy significativo de su madre. Lo trae colgando. Y yo sé que trae colgando a mí y a mi abuela, que en paz descanse. Un gustazo. Igualmente, señor Samuel. Venirlo aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros estas hermosas historias. Muchas gracias. ¿Que me permite? Me desplazo para este lado. Sí, muchas gracias. Yo, yo, yo.